Música A este que le dicen curro, tiene la jarta de cara Y le pega el bar de peña, que es una cosita mala Después de la borraciera, paquita se la resaca Se come dos cacerolas de fideos con caballa Y luego los cartoncillos hay que tirarlos por la muralla Que tiene la liga, la ave de pelusa Que cuando se tira, tiene el tamaño de una melusa Música Hay que ver como pusieron, las fachadas de la casa Antes de las elecciones, de pintura y propaganda Uno que estaba pintando, un lente de roda amarillo Llegó el dueño de la finca, y arcasía del burillo Con el palo de la brosa, le puso un ojo como un perillo Que tiene la liga, la ave de pelusa Que cuando se tira, tiene el tamaño de una melusa Música 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 Música